Ramón Padilla, funcionario de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito y miembro de la Comisión de Fútbol, ha entregado recomendaciones para el juego del domingo entre Alianza Petrolera vs Patriota en el Estadio Daniel Villa Zapata. Se han dispuesto las disposiciones para el partido que se jugará el próximo domingo entre Alianza Petrolera vs Patriota Fútbol Club. Es de aclarar que las personas que vayan a llevar sus niños al estadio, por favor le lleven la documentación, porque hay una reglamentación que solo ingresarán niños de 5 años en adelante. Padilla informó sobre la decisión tomada por esta comisión de establecer medidas en este juego como la apertura de fronteras para el mismo. De igual manera se ha dispuesto la apertura de puertas a las 4 de la tarde. Siempre le recomendamos a las personas que van al estadio que no lleven cinturones con hebillas, que no lleven objetos contundentes, que no lleven armas blancas, que no lleven ningún objeto que puedan agredir a las otras personas. Como siempre de la Comisión Local de Fútbol, pues se ha dispuesto también la apertura de fronteras para las barras del equipo visitante, las cuales se ubicarán en un ala de la tribuna oriental. Barranca Bermeja siempre ha querido recibir en paz a todos nuestros visitantes y queremos difundir que fútbol en paz. Nosotros también lo compartimos desde nuestro distrito muy especial. Este choque futbolero está previsto para las 5 y 15 de la tarde este domingo y corresponde a la fecha número 13 de Fútbol Profesional Colombiano.